Estudiantes de la Escuela Industrial de OIVA decidieron no ingresar a las aulas, hasta tanto no se les soluciona la problemática que está viviendo la institución educativa, por la integración de varios salones, quedando cada uno con más de 40 estudiantes. Por el buen trabajo que vienen desarrollando los maestros de esta presidiosa institución, para este año hubo un incremento bastante notorio de estudiantes para algunos de los grados. Esto generó que se crearan cursos nuevos, en total tres. Cuando se generaron tres grupos nuevos, se hizo la solicitud a la Secretaría de Educación para que se nos dieran, en calidad de provisional o de planta, tres docentes para suplir las obras nuevas creadas. El oficio se realizó el 20 de enero de este año. Sin embargo, a la fecha, a pesar de todas las gestiones que se han hecho de parte de la misma alcaldía del municipio de OIVA, pues no ha sido posible dar solución a esa problemática. Una de las razones que argumenta la Secretaría de Educación tiene que ver con que el Departamento de Santander en este momento tiene un déficit de alrededor de 90 maestros para poder cumplir todas las necesidades que hay. Sin embargo, lo que más nos preocupa el día de hoy es que, a través de una acción de tutela y cuadrada por la doctora personera del municipio de OIVA, el juez del municipio del Socorro, y cuadrado tercero penal, en su fallo dice que nosotros como escuela industrial debemos funcionar los grupos de sexto y sexto, desconociendo la calidad de escuela industrial ubicada en el sector rural. Los colegios, por lo que esto es 30 a 20, se establece que cantidad de estudiantes deben tener en cada curso, dependiendo si están en el sector urbano o en el sector rural. A ver, caso de nosotros, estamos en el sector rural, se establece que la cantidad de estudiantes por grupo es de 28. Lo que se pretende con el fallo del juzgado es que nosotros pasemos a tener no 28 estudiantes por grupo, sino 40 y 42 estudiantes por grupo. Cosas que habrán contravías del mismo decreto, la misma resolución emitida este año por la misma Secretaría de Educación. Estamos en una situación bastante compleja porque llevamos a la fecha 11 semanas en las cuales algunos estudiantes no han podido tener clases de matemáticas, de español, de inglés, de mecánica industrial. Sobre todo preocupa, pues todo es preocupante, pero preocupa que los jóvenes estudiantes graduando en promoción 2016 a la fecha no han tenido clases de mecánica industrial. Son 11 jornadas de 11 horas clases que no se han podido desarrollar. El rector de la institución manifestó que en varias ocasiones ha acudido a la Secretaría de Educación Departamental para buscarle solución a la problemática que vive la institución educativa. Ella ha sido muy receptiva. En varias ocasiones hemos estado en el despacho de ella. En una de esas ocasiones, la señora Alcalde nos acompañó. Tuvimos una charla bastante extensa. Ella es muy consciente de que sí es necesario los tres docentes para la institución. Reconoce que nosotros somos del sector rural, no del sector urbano. Sin embargo, por la explicación que ella nos da es que dentro de la nómina que tiene el Departamento de Santander, no es posible cumplir esas plazas. Si hasta tanto el Ministerio de Educación Nacional no dé la viabilidad de más plazas para el departamento, no hay forma de seleccionar. El día de hoy, hace aproximadamente unas dos horas, ella me llamó y me manifestó que por ahora hiciéramos la fusión de los grados testes y técnicos de una medida provisional mientras el Ministerio les aprobaba las nuevas plazas y que una vez esas nuevas plazas fueran aprobadas nos utilizaban los tres docentes. Pero realmente la situación ya es crítica. Ya es complicada porque es entendible para todos nosotros. La decisión de los estudiantes y padres de familia es entrar a paro hasta tanto la autoridad competente le encuentre una solución. Hoy, por el mismo fallo, reuní a los estudiantes de grado sexto e hicimos el ejercicio de funcionarlo. Lo mismo con los estudiantes de grado sexto. Cuando se hizo eso, en compañía de la psicóloga, la psicóloga y colegio, pues encontramos llanto, lloro, tristeza. Y cuando los llevamos a una de nuestras aulas que colocamos los 40 estudiantes, 40 villas, pues es que no queda espacio ni siquiera para que alguno de ellos se mueva ni para que el docente pueda desplazarse para el aula. Eso generó que el conjunto estudiantil se reuniera con la rectoría y con la coordinación y ellos manifestaban que ellos no aceptan, que funcionen los galones de sexto y séptimo porque ellos entienden que lo que nosotros somos, somos un colegio rural y no urbano. Frente a eso, los muchachos plantean hacer protestas en el sentido de parar algunas horas de clases o a la secundaria, no ingresar a los galones y permanecer fuera de las aulas por algunos momentos de la jornada. Hasta tanto no le den solución definitiva a esta situación. Los padres de familia, pues los que ellos han hecho y les hicieron, van a subir a la personería y a través de la personería del municipio y caer a la tucela solicitando el nombramiento de los tres docentes. Varios son los docentes faltantes en las diferentes áreas de la institución educativa. La ausencia de docentes es un docente para el área de humanidades, que trabaja en español e inglés, un docente para matemáticas y un docente para metalmecánica. Esas son las tres vacantes que la escuela industrial necesita proveer.